A Slinder Bess siempre ha sido como una persona que mantiene su vida personal, alejada de la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, pues siempre le ha gustado también compartir con sus seguidores, con la gente que de alguna forma la quiere, todo lo que está viviendo y sobre todo si está pasando por un momento especial o algo que realmente ella quiera compartir o revelar. Y precisamente ahora entonces ha decidido comentar lo que sería esta tan nombrada historia de amor. Y es que finalmente a Slinder Bess estuvo revelando quién es el hombre que se ganó su corazón y es nada más y nada menos que Jonathan Cuben, quien, ustedes saben, le compartimos en otras oportunidades, en otros videos, es un influencer, es como una celebridad a través de las redes sociales, es generador de contenido, conferencista, él es nacido en Bélgica, pero tiene ascendencia mexicana. Justamente pues se conoció que a Slinder Bess y Jonathan Cuben hicieron oficial finalmente entonces este tan nombrado noviazgo a través de una fotografía que compartieron a través de sus redes sociales que, pues de esta manera la primogénita de Eugenio Bess estaba escribiendo un texto donde allí reconocía formalmente que tenía entonces esta relación con el creador de contenido y además de alguna forma le extendía una especie de agradecimiento por todo el tiempo que han compartido, por todas las experiencias que han vivido juntos y también por todos los aprendizajes que han podido tener el uno del otro. Ella decía, gracias Jonathan por las risas, por las aventuras, por la diversión y el amor que has traído a mi vida. Así ella sea oficial, entonces este noviazgo no saben cuánto va a durar, no saben si será para toda la vida, pero ya es un hecho. Él también estuvo reaccionando entonces de manera, pues digamos de mofa a esta publicación y pues le dejó un mensaje a su novia diciendo no la conozco, esto es Photoshop y de esa manera pues escribía para bromear a esa publicación y minutos más tarde Aislin estaba reaccionando a esa frase entonces que había escrito su pareja y le reclamaba, pero como parte del juego entre ellos, ¿no? Entonces el influencer que también es conocido en redes sociales como Mamá, estoy bien, o sea, esa frase de Mom, I'm fine compartió unas historias en Instagram donde pues se veía este video que grabó la propia actriz mientras le cuestionaba al respecto de ese comentario a través de las redes sociales y ambos tomaban esto como una broma entre ellos, como con mucha gracia la situación. Entonces, bueno, lo cierto del caso es que ya finalmente se ha hecho formal esta relación de Islinder Bess y quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día.